Detenidas 22 personas en un operativo de la Policía Nacional contra la piratería en el mercadillo del municipio de Fuengirola. Unas 5.500 prendas falsas se han intervenido en este mercadillo situado en la calle Méndez Núñez. Los investigados que han sido arrestados acusados de un delito contra la propiedad industrial distribuían en distintos puestos del mercado artículos falsificados, principalmente sudaderas, camisetas y pantalones de marcas de reconocido prestigio. Los agentes inspeccionaron un total de 14 puestos y registraron siete vehículos propiedad de los identificados que estaban estacionados en las inmediaciones del mercadillo.